¿Qué pasa gente de YouTube? Yo soy Ander Laboa y sed bienvenidos y bienvenidas otro día más a mi canal. Como ya sabéis, estamos en diciembre y tocaba actualizar lo que viene a ser un poquito el setup. Nada, como habéis podido ver la miniatura y el título, hoy os traigo mi mayor récord de kills en una partida Fortnite. Así que nada, antes de dejar todo el vídeo, recordaros que os suscribáis, que de esta manera me apoyáis mogollón a que estén creando contenido y que cuando alcancemos el nivel partner os voy a traer un sortito para agradecer todo el apoyo que me dais. Así que nada, dicho ya todo esto, ahora ya sí, os dejo con la partida. Nada, vamos a caer por aquí otro día más, el árbol de la realidad, a que nos encontramos. A ver, creo que vienen unos cuantos, vamos a coger rápido un arma, vale, es para Star Wars. Un congrito, que no me lo roben, que no me lo roben. Calculación, estupeta, mierda, dispara a mucha gente, mucha gente. Vamos a sacar los costos. Eficiente, vale, uno. Eh, abscesionada. Dos. Ah, ya andaba tú, ¿a dónde crees que vas? Venga, tres, todos limpiados. Eh, creo que falta uno, pero eso no ha ido. Aquí abajo. Pues venga, la que te vas a llevar, compadre. Toma. Venga, fuera. Deja el sitio a lo demás, a la lobby. Vale, me has movido por aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oh, de espaldas. Lo siento, pero... Te vas. Chiquito. De puta madre. Hay que rematarlo. Vamos a usar arma morada. Perfecto, ¿dónde está el otro? Uh, siguiente que se va para el lobby. Perfecto. Vamos a rematarlo también. Eh, movida por ahí. Va, chacanada. Vale. Oh, hola. Hola, hola. Venga, para el lobby, chacan. ¡Evalu! ¡Epa! Venga, ahí fuera también. ¡Míralo! Que se atreve, tú. Venga, crack. Ya te has por venir a saludar, pero te vas a ir a lobby. Ahí va, sin balas, tío. Joder, tengo balas de nada, tío. Es un... Uf. Sin lo que parezco. Lamentable. Vale, no tengo balas de nada. ¡Ostras! Se la han cargado. De una con la espada. Eh, no. Vamos por aquí mejor. Vamos a atajar un poco. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, va, ¿dónde está? ¡Eh! ¡Hostias! ¡Cagón! ¡Espada! ¡Fuera! ¡Hostia, chaval! Dame el cum, dame el cum que me gusta, me gusta. Ahora la tarjetita. Vale, venga, va. Vamos a revivir ahora que parece que está todo el spot limpio. Venga, por fin. Venga. ¡Oh! Más movilla por ahí. Vale. A ver si te... ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Vale, lo tengo limpio. Voy a subirle. A ver si está el compañero por ahí también. Pues está solo, parece. Venga. Vale. Ok. Esto está ahí, ¿eh? Ya. Venga, va. Ya está. 11 kills de momento. Míralo, 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 míralo. Ahí va. 19-19. Venga, pa' aquí, señor. A ver. ¡Epa! Ah, que encima viene. Estás muerto. Venga, crack. Nos vamos al siguiente. Eh, eh, eh. Ese escopeta la quiero, ese escopeta la quiero. La quiero, la quiero, la quiero. Ahí está. Perfecto. Yo creo que así va bien. Ahí va. Más movilla por aquí también, ¿eh? Vale, ahí en el agua, con el tiburón. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, 20. Está blanco ya. 31. Muerto casi. A un tiro. Joder, no le doy. 20. Vale, pues. Ahora sí. Vale, ya está. Caído. I gotta go to bed. Ahora, pues. Ahora sí que estás a la cama, campeón. A ver, tiburón. Hostia, qué malo soy. No le pego ni una, tío. Venga, pa' aquí. Venga, venga, venga. Atácame, atácame. Ahí estás, campeón. Ya te tenemos. Vamos. Nos ha pasado. Ahí estás. Vale. ¿Cuál será el siguiente? ¡Uh! Ya tenemos nuevos afortunados para ir a la lobby. Les voy para arriba porque no los veo. No sé dónde están. Eh, de atrás. Enmarca de atrás. Hostia, es de dos sitios. De arriba y de atrás. No sé dónde ir. Vamos para adelante. Al final la torre te viene por atrás. Y entrarán, tío. No, no. Tienes que perder tiempo con ellos. Vamos a ir. Vamos a ir mejor. Vamos a ir mejor. Eh, se han reviviendo aquí abajo. Aquí abajo, aquí abajo. Buah, no nos da tiempo a llegar. No nos da tiempo a llegar. Buah, está desesperada. Así despega. Se está curando ahí atrás también. Creo que no le he dado. Se han curado. Me cago en todo. Se han curado, tío. Eh, eh. Aquí. Era ruso. Eh, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pregunto. Pregunto. Eh. 23, 28, perdón. No le he dado. Buah, los arusos odio las peleas, tío. Voy a poner aquí arriba. Vale. Mierda, le han notado. El cum. Voy a recargarlo. No. Salgo dos. Vale, uno. Luego el otro. Buah, no se entera. No se entera. Vale, 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 vale. Perfecto, perfecto. Limpio, limpio, limpio. Te curo, te curo. Let's fucking go. 15 kills. Me voy de aquí arriba. Qué reo, eh. Sí, ¿no? Son players. Uf, me he peinado. Sí, sí, sí. Hay un pavo, eh. Se va a cagar. Todas, mamen. Fuera. Estás fuera. Limpiando la lobby. Eh, aquí está el otro. 80. 80. 97. Fuera. Buena limpia. Buena limpia, la verdad. Vale, hay un drop por aquí. Y hay movida. Me gusta, me gusta. A ver dónde están. Vale, están ahí abajo. A ver el drop. A ver el drop. A ver si... Dudo que no es algo interesante, pero un nuevo QM sería la hostia. 1, 38. Nada, tío. No renta nada. Va, qué pena. Va, 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 va. Nos los hacemos, eh. Apartemos factos, sorpresa por la espalda. Vale, ahí abajo hay unos cuantos. Venga, el primero. Vale, uno. Vale, ahí se están pegando. Pero aquí también hay gente y son más cerca. A ver, a ver. ¿Dónde están? Eso es... Vale, uno. No sé si se va a contar el cerdo, ¿no? No, no tengo otro aquí. No me ha dado, no me ha dado. 37. 90. 30. Fuera. 70. Eliminado. Vale, llevamos dos. 20 kills tú. Vale, hay unos que se acaban de esconder en el arusto. 22. ¿Y se pone a espalda? 80. 100. Fuera de la calle. Vale, pues quedan tres más. O sea, quedarán dos. Imagino un equipo y uno suelto también. Eh, nos disparan. No sé dónde. No sé dónde, pero nos han disparado, ¿eh? Voy a ir para arriba. Sí, les veo desde aquí. ¿Dónde estáis? Vale. Pasos, pasos. Se pronuncian. Vale, veo uno ahí. Veo uno ahí. 22, 22. 22, 22. Para blanco, ¿eh? 34. Espera, sube uno. Sube uno también. Vale, ahí. En las piedras. Ahí arriba. 22, 22. No le doy, no le doy. 22, 22. Han matado a alguien. Pues o uno para uno o los dos juntos. Están juntos, están juntos. 22, 22, 23. Va blanco, va blanco. Bajo. Me bajo, me bajo, me bajo. Lo remato. Pero no le doy tiempo. Vale, 100. 45, eliminado. Me ha quitado, ¿eh? Me ha quitado 100, ¿eh? Va, me deja blanco. Me mata, me mata. Uf. Buah, chaval. ¿Cuántas skills hemos hecho, chaval? Vaya puta limpa. 32 coronitas. Sí, señor. ¿Cuántas skills ha sido esto? 23 skills. Mi récord. Récord absoluto. Esto va... Esto va para YouTube, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!